Mientras tanto, en el trabajo de un fanático estúpido... ¡Los! ¡Artexala! ¡Sofad! ¡Mannachala! ¡Ich will anulli torneum al spiel! ¡Los! ¡Starte las metas al spiel! ¡Starte! ¡Los! ¡Spiel, du urso! ¡Es más feia! ¡El gato tiene el consolador de tu madre! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Huye! ¡Huye! ¡Mandaron a mi perro! Mierda, creo que es la tercera vez que me estrelló enfrente de mi casa. ¿Pero quién carajo eres tú? Hola, mi nombre es James John Boncina, uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. P-puta madre, esa es mi contraseña del mes, señorónas, de verdad, de mierda. Eso fue raro, pero bueno. Hora de comer. Aaaaaah, menuda mierda. Cuando creo que todo es normal, cuando creo que nada anda mal, justo en el momento menos indicado y en el lugar equivocado. Susten efecto los alimentos, más el exceso de condimentos. Siento burbujas en mi intestino y no hay baños en mi camino. Me duele la barriga, me está dando fatiga. Se me sale la caca, un gran dolor me ataca. Y ya no puedo más, me ato caca. Caca, caca. Caca circulan en mi interior y me provocan intenso dolor. No puedo hacer ningún movimiento, temo cagarme en el intento. Esto me pasa por comer tanto, porque me cago y ya no me aguanto. Debo tener presionadas las algas, temo que algo de caca se salga. Me duele la barriga, me está dando fatiga. Se me sale la caca, un gran dolor me ataca. Y ya no puedo más, me ato caca. Caca, caca. Ataje de caca. Ataje de caca. Me duele la barriga, me está dando fatiga. Se me sale la caca, un gran dolor me ataca. Y ya no puedo más, me ato caca. Y ya no puedo más, me ato caca. Ataje de 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 caca.